María Elena González Robledo Platíqueme un poco de qué significa para usted y qué se siente ser abuela Pues se siente muy bonito porque como que vuelven a renacer con sus hijos al agarrar a ese tierno plástico de edad, que son los nietos ¿Cuántos nietos tiene usted? Nueve ¿Y cuál es el más grande? Son dos de 26 años, dos mujercitas, una de mi hijo y otra de mi hija ¿Y los más chicos cuántos tienen? Los más chicos cuatro años Cuatro años, son chiquitos ¿Qué consejo le daría a los nietos más pequeños? A los más pequeñitos, es que pongan mucha atención con sus padres para que los guíen por buen camino, que no anden tanto en el celular que tengan juegos así, jugar a la pelota, las canicas, los juegos de antes ¿Y a los grandes que seguramente también? A los grandes que los guíen también, para que hagan el ejemplo de ellos ¿Y algo más que quiere agregar para terminar? Pues nada más eso y que los quiero ver con buena salud para que algún día llegase yo, mis abuelas ¿Verdad? Pero no quieren todavía las muchachas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!